Y pasamos a otros temas, un incendio ha arrasado prácticamente con todo un mercado en la ciudad de Trinidad. Las llamas se originaron a las 6 de la mañana, aparentemente por un cortocircuito en una tienda de dividices del mercado de Villa Corina. Bomberos y policías con ayuda de comerciantes y vecinos de la zona trataron de sofocar el fuego. Muchos comerciantes a medida que las llamas avanzaban intentaban salvar su mercadería. Aún no se ha podido cuantificar la cantidad de material que se ha perdido en este incendio. Estamos viendo la magnitud del incendio que se registró muy temprano esta mañana en la ciudad de Trinidad, departamento del Beni. Un mercado denominado Villa Corina ardió completamente. El fuego se había iniciado según el informe preliminar de los bomberos de ese lugar debido a un cortocircuito en una de las tiendas. La falta de preparación, en todo caso de capacidad de los bomberos de Trinidad, hizo que costara mucho controlar el fuego que avanzó rápidamente debido a las condiciones climáticas que se registraban en ese momento. Varios fueron los puestos afectados, varias las casetas que quedaron en cenizas y se calcula que también las pérdidas fueron muy altas.